Es una comida fácil y sencilla, pues aquí nos resten con aceite, dos huevos y unos asparragos que tenemos aquí en agua de esta mañana. Y ahora te voy a decir la forma de hacer los asparragos. Te voy a decir un pequeño truco. Quítate las gomas. Y ahora, en vez de empezarlos por ahí, a quitarles todo el eso, los va rompiendo por delante, las copas, hasta que cruja. Bueno, cuando ya llegue ahí lo duro, ya lo dejas. Así. Cuantos que venden de México. Bueno. Así los vas partiendo y ahora los... Si llegan a lo oscuro y a lo duro, pues se los tiran. Aquí tenemos esto. Lo echamos. Los vamos a freír y le vamos a añadir dos huevos. Y esto. Y esto. Ahora, un poco. Vamos a agarrar los huevos. La cita... La cita que está muy dura. Ahí. El truco es pegarlos con las copas. Por el pulso. Llegarlos duro la tiran y ya está. Bueno, como bien te he dicho, ¿vais? Están blandos, porque si esto es todo gordo, oscuro a esa gorda duro, seguro lo que no hay que decir es como. Tienen que cozar un montón, si tienen cocinina y no pierden el sabor, las frías, las pierden poco a poco. ¿Veis? Están blandos, lo importante es temblando. Ahora vamos a echar los huevos, ponemos aquí, a ver si podemos echarlo en una mano. Ahí va. ¡Ah! ¡Viva esta! Me creía que no le iba a echar. ¡Ve! ¡Ve! A ver, revuelvemos un poco. Y mira que comida no he hecho en nada, en menos de quince minutos, diez minutos. Bueno, ya está. Me di una tortilla y huevo revuelto. Vuelvemos. Y no se ha testado, nada ya. Ahora, que no, pagamos y ya está. Me di una de las cosas que no ha sido fácil y sencilla la comida. Todo la hace el gato. Todo el gato.